Hola, soy Belén Mora, tengo 40 años, soy Géminis Ascendente Cáncer y también soy la primera finalista de Top Chef VIP, temporada 1, por las pantallas de Chinevisión. Cuando los chefs dijeron mi nombre, quedé mucho, de verdad, porque me acordé de todo, todo, el huevo, el jugo detox, el plato que hicimos con la berta, con la carne, todos los errores cometidos, todo lo aprendido, todo lo vivido, todo lo llorado. Ay, va a ser muy angustiante, pero, o sea, siempre es angustiante estar aquí en el lounge, como que se supone que es relajo, pero no, porque uno está viendo cómo sufren los compañeros. Sé que todos están dando lo mejor de sí, así que a todos les deseo éxito y mientras tanto yo voy a estar estudiando porque tengo que prepararme para una final. Hola, ¿cómo están? Soy Alonso Lintero y soy el segundo finalista de Top Chef VIP. Mi padre, Sergi, fue el encargado de decirme que era el segundo finalista del programa. Me emocioné harto, me sentí muy feliz porque no iba a tener que cocinar después los postres. Fue lo que más me ha alivio de todo. Creo que ha sido un camino largo, pero que ha tenido muy buenos resultados, así que estoy muy contento por eso. Estoy recién pensando, recién dándome cuenta de que gané para ser finalista, así que todavía no tengo idea de qué voy a hacer, pero un día a la vez. Llegué a la final, chiquillos, pueden estar orgullosos de mí. Igual estoy contento porque ha sido harto trabajo. Espero dar cara en la final, espero no dar rebote y terminar esta experiencia de forma redondita. Ha nacido el último apodo de Alonso en Top Chef VIP. Alonso, el finalista. Elenco, Chilevisión. La nueva dupla. Llegué. Llegué. La nueva dupla. Llegué. Gracias por ver el video.